1. Sobre la incredulidad. Debemos amenazar a todos los maestros de incredulidad en el nombre de Jesús. Esto incluye a los cesacionistas, pero no sólo a los cesacionistas. El cesacionismo a menudo se discute, porque es una controversia conocida y hay un término claro para ello. Sin embargo, también es un problema básico, por lo que incluso después de que una persona ha superado el cesacionismo, sólo ha progresado un poco. Se ha vuelto más popular que antes admitir los regalos en papel, pero eso es insuficiente. Incluso podría ser una posición engañosa, porque aquí es donde las personas se dicen a sí mismas que finalmente creen lo que las escrituras enseñan. Pero el problema es que todavía se niegan a hacer lo que dice. Santiago escribió que si miramos la palabra de Dios pero no obedecemos la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que estamos haciendo algo, pero no estamos haciendo nada. Nos sentimos que honramos el Evangelio, pero deshonramos aún más. El Evangelio requiere que no sólo afirmemos los dones del Espíritu en nuestra doctrina, sino que los enseñemos y los ejercitemos agresivamente. Incluso después de esto, mucha incredulidad podría permanecer más allá de la categoría de los dones espirituales. Por ejemplo, incluso después de que una persona se haya convencido sobre el don de la curación, e incluso después de haberlo presenciado o incluso realizado la curación con tal regalo, aún podría no estar convencido de que la curación haya asegurado la curación por el momento, y que se promete a la fe, y se recibe aparte de cualquier regalo. Esta verdad es aún más básica para el Evangelio que los dones espirituales, pero es negada aún más que los dones espirituales, e incluso por aquellos que operan en los dones espirituales. Entonces, es evidente que los cristianos no han llegado al punto en que puedan orar con confianza, danos hoy nuestro pan de cada día, y rechazan rotundamente la enseñanza de Jesús de que si buscamos primero el reino de Dios, entonces todas estas cosas que los paganos buscan y se nos sumarán. Recuerde que estas fueron enseñanzas que se dieron incluso antes de que Jesús ascendiera a la cruz y luego al cielo, y antes de derramar el Espíritu Santo para empoderar a su pueblo. Así de lejos ha caído la iglesia. Los cristianos todavía no creen lo que Jesús esperaba que creyeran sus seguidores anteriores a la crucifixión, y sin embargo, muchas de estas personas están obsesionadas con los puntos técnicos de la teología y filosofía cristianas, considerándose fieles y fuertes en la apologética y esas cosas. En cuanto a las enseñanzas sobre los que están en Cristo, ¿qué pasa con la doctrina de que somos la justicia de Dios en él? La conciencia del pecado impregna su doctrina y su religión, pero el escritor de Hebreos dice que aquellos que han sido limpiados ya no deberían tener conciencia del pecado. Seguir predicando e incluso insistir en una conciencia de pecado no es humildad, sino relegar la sangre de Cristo al nivel de la sangre de toros y cabras. Es fácil encontrar entre ellos tomos de cientos de páginas sobre arrepentimiento, depresión y melancolía, pero no podemos encontrar uno que hable mucho sobre nuestra posición como la justicia de Dios, que como dijo Pablo, reinaremos en la vida por uno, Jesucristo. Si esto no es una negación del Evangelio, ¿qué se necesita? Y ellos son los que condenan a las personas. Hemos ofrecido varios ejemplos, pero la lista de elementos parece interminable. No hay un término común para cubrir todo esto. Nuevamente, el cesacionismo es una discusión común porque las personas están familiarizadas con él, y hay un término muy conveniente para ello, pero hay un todo reino de la incredulidad más allá del rechazo de los dones del Espíritu, y la mayoría de las personas ni siquiera piensan en ello. Entre nosotros, a menudo nos hemos referido a él, traducido del chino, como enseñanzas de incredulidad o enseñanzas de no fe o enseñanzas de no fe, más literalmente, enseñanzas de no fe, y nos referimos a las personas como personas de incredulidad o personas sin fe o personas sin fe, o personas sin fe. Esto no es lo mismo que cuando llamamos a la gente no cristianos o no creyentes, aunque algunos de ellos son de hecho no cristianos y no creyentes. A veces hemos usado términos como derrotismo, teología deformada, etc. Pero creo que la incredulidad, la no fe y la no fe son mejores como términos más permanentes. Estos serían cubrir todo el espectro de la incredulidad cristiano, que abarca aquellas cosas que pertenecen a la Evangelio, incluyendo los regalos de la Espíritu, el cual también vienen bajo el Evangelio. Toda incredulidad es del diablo. Aquellos que enseñan incredulidad, debemos reprender con dureza, para que puedan ser sanos en la fe, porque si niegan las promesas en las Escrituras con respecto a esto o aquello, alegando que significan algo diferente, entonces, ¿cómo pueden retener las promesas en las Escrituras con respecto a su salvación? Cualquier principio de interpretación que usen para descartar un conjunto de promesas en las Escrituras también debe aplicarse a las promesas de salvación, y el resultado es que se excretarán directamente del reino de los cielos y al fuego del infierno, donde hay gritos y crujir de dientes. Sin embargo, no tienen miedo, no tienen el temor de Dios en ellos. Muchos, actúan como si no pudieran hacer nada malo, cuando los exponemos con una representación exacta de su doctrina y revelamos el devastador resultado de su locura, se quejan de que hemos atacado a un hombre de paja. La verdad es que captamos su doctrina mejor que ellos, y también percibimos todos los ángulos y resultados de su doctrina. La denuncia de tergiversación, cuando no se han tergiversado, me indica que han sido expuestos y que están indefensos contra nosotros. Una estrategia de hombre de paja puede ir en ambos sentidos. Es cierto que si atacas a alguien usando un hombre de paja, parecerías injusto y desinformado. Pero si te defiendes usando un hombre de paja, estás expuesto como débil y estúpido, como si tu oponente fuera exactamente correcto contigo. No han sufrido un ataque de hombre de paja, pero están utilizando una defensa de hombre de paja. Deje que ellos hacen este reclamo en el día del juicio. Deje que ellos utilizan la paja de defensa hombre delante del trono de Dios. Hay personalidades prominentes de su lado, celebridades cristianas, y se benefician de las personas con las enseñanzas de incredulidad y derrota. Consolan a la gente, diciendo, paz, cuando no hay paz. Y esto es un regalo de Dios, cuando Dios mismo lo llama maldición. Luego que suponen un falso dilema y dicen que las promesas de Dios, del Padre que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de hecho, tienen como objetivo demasiado bajo y prometen demasiado poco, pero que se podría mirar hacia el más alto promete. Esta es una excusa piadosa para rechazar la sangre de Jesucristo. Si castigas las promesas explícitas del Evangelio como demasiado bajas, demasiado impías, demasiado mundanas, entonces ya no eres un predicador cristiano. Usted está predicando alguna otra Evangelio, y alguna otra religión. Mira, usted puede solamente empujar hasta ahora hasta que se demuestre que eres un reprobado. Es Dios el Dios del cielo y no de la tierra, es él el Dios de las colinas, y no del valle. Este tipo de teología encubierta es inaceptable. El sentido bíblico simple de muchas personas está cortocircuitado por grandes nombres, pero esto es idolatría. Dios es sin acepción de personas, creciendo para arriba. Si usted estaba a ser un líder para el pueblo de Dios, que va a tener a crecer hacia arriba, conseguir inteligente, y dejar de jugar santurrones religiosos juegos con la palabra de Dios. Si estamos satisfechos con un maestro como este, un maestro sin fe, entonces estamos satisfechos con muy poco, cuando podemos tener mucho más. La iglesia de Jesucristo no está donde debería estar en este momento, pero no está completamente empobrecida. No necesitamos maestros que enseñen el Evangelio con incredulidad, si es que es el Evangelio, cuando tenemos maestros que enseñan el Evangelio con fe. Ahora esto nos lleva al hecho de que es aún más importante predicar la verdad del Evangelio que refutar y atacar a quienes lo rechazan. Jesús dijo que cuando un demonio se echó a cabo a partir de un hombre, si él viene hacia atrás y encuentra el lugar vacío, que volvería con otros demonios peores que él, por lo que la condición final del hombre es peor que el primero. Algunos maestros de la no fe desean aparecer como vigilantes de la verdad del Evangelio, pero los escuchan, predican la política del hombre en lugar de las promesas de Dios. Como dice la Escritura, algunos confían en carros y otros en caballos, pero confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Permítanos, por lo tanto, después de haber tomado una posición contra la incredulidad, dedicar más de nuestro esfuerzo a edificar al pueblo de Dios. Finalmente, lo que sea de fe, de poder, del Espíritu, lo que sea de esperanza, de victoria, de justicia, lo que sea de amor, de gozo, de paz, lo que sea de alabanza, de sabiduría, de perdón, lo que sea de acción de gracias, de curación, de abundancia, y lo que sea del Evangelio de Jesucristo, piense en estas cosas. Porque si crees y enseñas estas cosas, lo harás bien, que la fe y el poder del Señor Jesucristo estén con su Espíritu.